Buenos días chicos desde el paraíso Hemos llegado a Dubai Y estas son nuestras maravillosas vistas Se ve todo Dubai Ahora si que si chicos Muy buenas chicos como estáis Bienvenidos a otro video nuevo aquí en Dubai Ay el pajarillo Bueno chicos Me da mucha vergüenza que me vea Sergio grabar Osea muchísima Llevamos 3 años casi Y no quiero que me vea grabar Bueno os voy a explicar un poquito como se va a dividir Los videos que voy a hacer aquí en Dubai Vamos a estar unas 5 noches Esperad a que pase el helicóptero La temperatura es fantástica Osea hace 24 grados Está super bien al solecito De chill, a la sombra no hace ese calor Que te torras Que te da mucho calor Bueno ya se del helicóptero A lo que iba Vamos a pasar aquí 5 noches vale Y quiero dividir un poco los días en diferentes vlogs Hoy tenemos una actividad super guay Hoy vamos a ir en barco Hasta no se donde la verdad Osea es sorpresa No tengo ni idea Es una de las actividades que a Sergio a mi Más nos gustan la verdad hacer Y hemos decidido hacerla en el primer día Dicho esto os voy a enseñar la habitación Que ayer llegamos muy tarde por la noche Bueno tampoco tan tarde Llegamos como a las 8 y media Pero no había luz Lógicamente Entonces aprovecho ahora Con esta maravillosa luz Que me entra Tan de frente Para enseñaros un poco Donde estamos alojados Estamos en el hotel Bulgari Así que nada Os enseño la habitación Que para mi Es de las más bonitas Que he estado nunca Así que vamos allá El único problema Es que está Sergio dentro A mi me quedan cerrada afuera A ver si me abre Y es que me da vergüenza Es lo que digo Osea soy idiota Lo sé Me abréis porfa Vale entonces Por esta puerta Se entra La que justamente nos enfoca Ahora Vas andando por aquí Y te encuentras con Sergio Adelante mi amor Gracias Al entrar Tenemos este saloncito Con este sofá Que por cierto Probablemente me levante mañana temprano Para hacerme aquí un post Luego Continu Uh que bonito No lo he visto Luego continuamos Y tenemos por aquí Este minibar Que de mini Tiene lo que yo de rubia Vamos a explorar A ver Uh Que es esto Abrimos este cajoncito Y encontramos Muchas bebidas Muchas 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 A ver aquí Uh Esto que es Y por aquí Ah bueno Más compartimentos Vale Luego continuamos Y entrando Tenemos Hola Entrando tenemos Nuestra camita Que por cierto No sabéis lo cómoda que es Osea Un espectáculo Y nuestras vistas Desde la cama Desde la cama Son estas Para que veáis Mejor Con la tele ahí Vale Y luego Entrando Por aquí Tenemos el cuarto de baño Precioso Y lo mejor Son las vistas otra vez Con el jacuzzi Que aquí también Me quiero hacer una foto Y por aquí Tenemos la ducha Hola Por aquí Las cosillas De siempre Básicas Y por aquí El vestidor Que es el que ya saca Sus cosillas Y ya estaría Dicho esto Me voy a cambiar Y nos vamos A hacer La primera actividad Del viaje Oh Mira el carrito Que mono La primera actividad Que frío Me he pegado una siesta, me he quedado dormido Es espectacular I could see this through, I could wait another night One more night, one more night I could fight it through, till the darkness turns to light One more night, one more night Say it's gonna be okay Cause this winter is so long, feels like it's haunting me Say it's gonna be a change Cause I feel like I'm just holding on to yesterday Bueno chicos, ahora tengo que grabar con el móvil Porque la cámara me la ha dejado arriba que está sin batería después de grabar todo el día Bueno, hemos venido al spa del hotel antes de ir a cenar con unos amigos Que tenemos aquí en Dubai Y nada, pues me voy a cambiar, me voy a poner albornoz Y vamos al spa a ver cómo es Me han dado esta salita Super top Y por aquí tengo mi albornoz Así que vamos allá Ahora sí Nos vamos a ver qué tal el spa A ver A ver La puerta pesa un poquito aquí La madre que me trajo Esta es la sala de masajes Y ahí con las vistas Increíble Y luego por aquí se viene A la piscina No voy a gritar mucho porque hay gente andas de masajes y tal De hecho uno de ellos es Sergio A ver que llegue Por aquí se entra Y por aquí tenemos la piscina Impresionante Increíble Y también nos bañamos con vistas Hola De un segundo a otro ya me teletransportado a la habitación Antes de nada Bueno os quería enseñar las vistas que tenemos Por la noche Tío esta puerta pesa demasiado Desde la habitación con estas pintas Y con mis granos Y con mis marcas Madre mía No puedo tío Soy anormal O sea en plan Ah que es que es para afuera La estaba tirando como si fuese una puerta corredera En plan para allá Pero es que es para acá Bueno Sergio se continúa dando su masaje Esto es una locura En plan yo no me quiero ir de aquí O sea mirad esto por favor Al margen de mis pintas ya digo Esto no es lo importante Es eso No tiene sentido Dubai de verdad Ojalá se pudiese apreciar Como se aprecia en persona O sea bueno por ahí está la playa Lógicamente cero iluminada Claro Sabía un poco raro Que tuviese luces del mar Pero es que mirad Estas vistas Es que no tienen sentido de verdad No sé me parece espectacular Os voy a enseñar mi outfit de esta noche Que como sabéis hemos quedado Con unas personitas de aquí Amigos nuestros Bueno se queda abierta No va a pasar nada Ya me he duchado Como veis Es un look súper bonito creo La verdad a mi me gusta bastante Es un vestidito Rosita precioso Así que os voy a poner un segundo Colocados por aquí Y os enseño vale Vale pues Me voy a poner Este vestidito de por aquí Súper bonito Porque tiene como el detalle este en el medio Que me gusta un montón la verdad Y el rosita pues Es mi debilidad Y luego Me lo voy a poner con Estos taconcitos Que son transparentes Que tengo unos exactamente Iguales en casa Y como soy Idiota Decidí comprarme otros Exactamente igual Pero para Londres Así que me los he traído a Dubai Y no sé Son súper bonitos Me quedan un poco pequeños La verdad Pero bueno No pasa nada Para Dubai están bien Y nada En lo que llega Sergio Me voy a ir maquillando Y cambiando esta carita Voy mucho mejor con las marcas La verdad Estoy muy contenta Bueno aquí es que me ha salido Un pedazo de grano importante Pero por aquí Yo me veo bastante mejor La verdad Tengo por aquí Todo mi tinglao montado Como siempre Vamos a subir las cool times Para apreciar mejor Las vistas Es el jacuzzi Ah por cierto No os he dicho nada del barco Pero menudo día O sea menudo día De 10 De verdad Me lo estoy pasando súper bien O sea le digo Cada 2x3 a Sergio O sea cuando me voy de Londres La frase es No me quiero ir Y la frase de este viaje es Que bien me lo estoy pasando Literalmente a lo mejor Estamos Yo que sé Me estoy duchando Y lo grito Sergio Pero estoy pasando genial Sabéis es la coña del viaje En fin Bueno nada Que voy a maquillarme Que el barco ha estado Espectacular Bueno ya aquí hago una pequeña parada Para enseñaros mis esenciales Para viajar Como veis aquí Acnemi ha sacado un nuevo formato Para sus productos Esta vez en miniatura Para que os los podáis llevar Donde queráis Y ocupen muchísimo menos Quiero enseñar un poquito Cuáles son los que yo más utilizo Es el gel limpiador Que lo utilizo por las mañanas Y por las noches Al igual que la crema Que lo utilizo para corregir Poquito a poco las marcas Y la aparición de nuevos granitos También utilizo muchísimo La loción secante Para secar los granos Yo he de decir Que me lo llevo a todas partes Y más cuando viajo Porque son súper cómodos Y real que por ejemplo La cremita ya la tengo casi gastada Ya sabéis que lo que más me gusta De Acnemi Es que viene en la propia caja Todo explicado a la perfección Cuando se pone Cómo se pone Con qué te va a ayudar Esto me encanta Bueno y básicamente En resumen Me gusta muchísimo Este nuevo formato Que han sacado Súper cómodo Ya no tenéis excusa Para cuidaros la cara En cualquier sitio Y en cualquier lugar Así que nada Os dejo toda la información En la descripción Por si queréis Viaros vuestro formato viaje Y ahora ya sí que sí Continuamos con el vídeo Aquí en Dubai Súper importante Sellar bien Todo el maquillaje Porque con la cantidad De humedad que hay Enseguida Brillas muchísimo Y eso es horrible Vale y como siempre hago Después de la base Ya después me hago Todo el rostro Me queda un poquito De contorno Y los ojos Una buena coleta Tirando hacia atrás Y estamos ready Así que ahora veis El resultado final Bueno ignorando El desastre que hay detrás Porque somos muy desastre Este es mi look Vestidito rosita Súper bonito Con la coleta Estos pendientitos Que me he puesto Y el médico Nos vamos Bueno chicos Efectivamente Es Sara Y J Y J Hemos venido a cenar A un italiano No es un peluche Es un peluche Mirad que rico está Llevábamos para quedar Sara y yo Mucho tiempo Y por fin nos hemos conocido En persona Y estoy feliz Y en Dubai Es que mirad el ambiente Y todo O sea Que súper top Súper top Bueno chicos Ya hemos llegado A la habitación Ahora toca dormir Y descansar Porque mañana Tenemos Muchas Pero que me dejes Hacer mi trabajo Está harto de mí De grabar Bueno Eso Están hablando inglés Esperad que me voy Que es que él es bilingüe Eso Que mañana Tenemos un plan Súper guay Y nada Que me voy a Ir a la cama ya Así que nada Me despido aquí Hasta mañana Mañana Será otro día Estoy muy cansado No se calla No se calla Buenos días Buenas mañanas Nos hemos levantado Hoy súper tarde Pero vamos A un sitio Súper guay ¿Cómo se llama? Probablemente No lo sabemos Vamos a Skyview Que es como una piscina Así como Infinita Que se ve Un vistazo muy guay Desde Dubai Que infinita Que es Sí Me ha visto Sara Y ya se Bueno chicos Ya estamos aquí Como veis En el Skyview Se llama Es increíble O sea mirad Los gustos que tengo Es espectacular Encima el agua Está súper calentita Gracias Está súper agustita Los pendientes Os quería decir Que ya estamos Reis para el siguiente plan Nos vamos al desierto Que tengo muchas ganas Sergi Que aquí hay otro baño Me estoy quedando Loquísima Lo acabo de descubrir Tío Tenemos dos baños Este es maravilloso También Míralo Es un aseo Tienes un baño Bueno mi amor Un aseo Nos vamos ya al desierto Chicos No sabéis El outfit más guay Que llevo Así un poco improvisado Porque como que Se me había olvidado Que íbamos a ir Esta vez al desierto Entonces bueno He intentado No sé Sacar algo De lo que tenía En cámara Me veo súper mal Pero en el espejo Me veo bien Eso sí Sergio estoy grabando Eso sí Sergio No vamos Bueno chicos Muy a mi pesar Se acabó No estoy enfocada Estoy harta Oh ahora sí Chicos Muy a mi pesar Como decía Espera que me está mirando Sergio Ahora Se acabó el viaje Volvemos a Londres Volvemos a casa Así que hasta aquí El vídeo El pedazo de vlog Y el pedazo de viaje De verdad Han sido unos días Maravillosos O sea Ojalá Poder haber grabado Todo Pero había momentos De verdad Que necesitaba Como desconectar De la cámara Quieras que no Estaba grabando Reels Estaba grabando historias Estaba haciendo tiktoks Estaba grabando con la cámara Estaba haciendo my photos Y claro Llegó un punto En el que decía A ver si puedo Un segundo No estar conectada Con Con todo ¿Sabéis? Entonces Me costaba Lógicamente Porque me gusta Porque quiero que veáis todo Y quiero enseñaros Lo máximo posible Pero a veces Será como que Por favor Ya Entonces yo creo que este viaje Creo más o menos Que lo he conseguido He disfrutado mucho Pero a la vez también He creado contenido bastante Entonces estoy muy feliz Muy contenta Gracias desde aquí A Sergio Por compartir este viaje Hace conmigo Espectacular todo De verdad Tú lo sabes Nada Pues es nuestra última noche Mañana ya volvemos a Londres Como a las 4 más o menos De la tarde 20 de 10 al viaje Me he puesto morenita Como veis Y me voy muy triste Porque no me quiero ir De aquí O sea Me estoy planteando Hasta en un futuro Venirme a vivir O sea Imaginaos Me flipa Dubai Me encanta Recomendadísimo Para viajar Se puede hacer De todo y más De verdad De todo y más Y de verdad Que ojalá Volver muy prontito Desde aquí Dubai Te amo Para siempre Espero que os vayáis Pasar súper bien Conmigo en el viaje Y que os mando Un besito gigante ¿Vale? Hasta la semana que viene Chicos Chao No me quiero ir